Con una gran respuesta ciudadana al llamado para vacunar contra COVID-19 a niños y niñas de 9 a 11 años de edad, este miércoles 20 de julio arrancó la jornada de inoculación con el biológico de Pfizer Pediátrico, donde desde temprana hora se apreciaron largas filas tanto en el Hospital General como en el IMSS de Río Verde, única sede de este operativo que consta de cuatro días hasta el próximo lunes, donde pretenden aplicar en total 8.500 dosis. Se percibía un ambiente de nerviosismo principalmente de los padres de familia más que en los pequeños que iban a vacunarse, y el personal de salud se preparó para recibirlos con globos en las entradas y en algunos casos hasta con dulces para aquellos que les ganara el llanto. En el Hospital General de Río Verde se colocaron 12 células de vacunación para hacer más fluido el proceso ante la alta demanda del primer día, informó la directora Edith Reina Hernández, quien permaneció al pendiente de la logística y buen desarrollo del proceso, indicando que para el nosocomio están destinadas 5.000 dosis. Todo el equipo de logística, el equipo de salud, pues ya tomando parte ya de sus actividades como tal, ha habido muy buena respuesta de la población. Hasta ahorita tenemos gente que ingresaron desde las 5 de la mañana aproximadamente, empezaron a formarse, y aquí vale la pena hacer la invitación a la población, pues que tampoco se vengan a la fila desde tan temprano. Tenemos contempladas 12 células de vacunación. Fíjense que los niños hasta eso, los niños vienen muy contentos. Aquí se les están también, hay buen ambiente hasta eso entre las papás y los niños que están ahí incluso platicando, jugando, están ellos con muy buena disposición. Igual también que los niños vengan a desayunados con algún alimento líquido, ¿verdad? Pues para que tampoco se nos vayan a malpasar aquí mucho. Pues nada más hacerles esa invitación, digamos, a que tomen sus previsiones, sobre todo a la población en general, pues estos tres días va a ser complicado transitar por esta parte del hospital, sobre todo en el acceso de la pasadita. Aún bajo los intensos rayos del sol, los asistentes esperaban su turno de manera ordenada, algunos equipados con sombrilla, botella de agua y otros hasta con sillas. Con una buena organización por parte del personal de enfermería y servidores de la nación, las primeras horas de inoculación fluyeron sin incidentes. Más que una que otra lágrima en la mejilla, apretones de manos entre padres e hijos y algunos ejercicios de respiración. En la clínica hospital del IMSS con una larga fila que se extendió por al menos tres cuadras desde muy temprana hora, el personal de enfermería destinó cinco células de vacunación, en los cuales se pretende alcanzar la meta de al menos 3.500 dosis aplicadas durante la jornada, informó la jefa de enfermeras, Verónica Gutiérrez. Estamos iniciando ya la vacunación de 9 a 11 años, arrancamos muy bien, tenemos cinco células para darles este servicio, tenemos 3.500 dosis para administrar y bueno, creo que ha habido muy buena respuesta. Arrancamos a las 8 de la mañana en punto, vamos a estar hasta las 17 horas, 5 de la tarde. Ahorita lo que les estamos pidiendo, bueno, pues uno de los requisitos es que acompañen a sus hijos, entra niño con su papá. Las reacciones que pueden presentar igual, pues es el dolor local, puede ser que tengan dolorcito de cabeza y probablemente fiebre. Si tuvieran en su caso fiebre, pues tomar un bañito o pueden tomar paracetamol. Ahorita la dosis que nos está marcando la delegación son 3.500, vamos a tomar por dosis por día, 1.200 aproximadamente y vemos, depende si necesitáramos más para estos cuatro días, pues bueno, ya nos comunicaríamos a la delegación para que ellos nos den indicaciones. Ambas instituciones enfatizaron en que padres de familia deben acudir con sus hijos con el registro previo en el portal Mi Vacuna, además de copia de la CURP, donde el biológico que se aplica a los menores de edad es Pfizer pediátrico en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por su parte, la alcalde Arnur Furbiola destacó que Río Verde es sede de esta jornada regional, donde se colabora con la Corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para salvaguardar la integridad de los asistentes. De igual forma, hizo un llamado a la sociedad a no pasar la oportunidad de vacunarse contra COVID-19. Que esperamos que tenga, bueno, pues una afluencia bastante grande, porque hoy Río Verde es el centro de toda la zona media para esta vacunación, entonces los esperamos a todos, por favor avísele a la vecina, a la comadre, a la prima, a la hermana, que no dejen ningún niño sin vacunar, que todos vengan, por favor, estamos manteniéndolos de una manera muy ordenada, que es, ya cerramos lo que viene siendo la calle Gama. Estamos trabajando de la mano con la doctora Edith para que tengan la mayor seguridad todos los habitantes, todas las personas que quieran venir a vacunar a sus niños están completamente en seguridad, bajo el resguardo de la Policía Municipal en las entradas y cualquier situación que llegue a ocurrir en cuestión médica, bueno, está la doctora Edith también muy al pendiente. Las 8.500 dosis serán aplicadas del miércoles 20 al lunes 25 de julio, sin contar el fin de semana. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.